Por último, nuestra KFC quiere recordar a toda la gente que si usted es fanático, ideal o fanático de verdad de KFC No olviden que el FANFARIETY BUCKET está disponible Voy a ir hasta el fin de luna y es aquí donde usted tiene la oportunidad de ganar una bonita bala de KFC Nosotros también tenemos 40 ganadores Entonces, vamos a aprovechar y pasar por KFC favorito, comprar por FANFARIETY BUCKET Depositar toda la información tras el recibo, depositar en el tomela y de cada torno se sacan 10 ganadores Vamos a ver que el FANFARIETY BUCKET es un fanático de verdad de KFC